Hola chicas, hoy hablaremos de las uñas Milk Bath o baño de leche que están en tendencia y las he visto mucho por Instagram. El acabado es realmente hermoso. Esta en realidad es una tendencia que nace en las fotografías de maternidad con flores flotando en una tina con agua y leche. De aquí se trasladaron a las uñas porque el efecto es muy lindo. Es una técnica pensada para uñas acrílicas y de gel también. Se usan flores secas reales y se encapsulan con acrílico de acabado lechoso. Es un diseño muy bonito y hoy quiero enseñarles a lograrlo desde casa sin necesidad de acrílicos, sino con material fácil de conseguir y esmaltes normales. Este es el diseño que haremos hoy. Antes de pasar al tutorial, quiero recordarles que este sábado 13 estaremos teniendo dos talleres. En la mañana el taller básico de diseños de uñas y en la tarde el taller de stamping 1. La inscripción incluye un kit de regalo y además tendremos sorteos de kits con productos bogey. Va a estar muy lindo, si desean separar su cupo mándenme un correo. Las invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Iniciamos con un esmalte rosado pastel. Escogí este color para que todo el look sea en tonos claritos, pero pueden usar otro si desean. Pasamos una capa, la dejamos secar y luego pasamos una más para que el color esté uniforme. Previamente ya apliqué mi base en todas las uñas. Para el efecto mill bath usaremos un esmalte que sea lechoso. Normalmente los que son para manicure francesa tienen este acabado. No son cremosos, sino medio traslúcidos. Pasamos dos veces dejando secar el esmalte entre cada capa. El acabado es muy natural. Para lograr este efecto de flores sumergidas en leche, no usaremos flores reales porque nos dejará mucha textura en las uñas al no encapsularlas con acrílico. Nuestra solución será usar calcomanías al agua o water decals. Normalmente las que se venden tienen imágenes de flores que parecen de dibujito animado. Estas calcomanías tienen imágenes más realistas, algunas parecen como dibujadas con acuarela. Les voy adelantando que estas calcomanías estarán en la siguiente cajita Dreamani que saldrá a mediados de julio. La verdad es que son bastante únicas y sé que les van a encantar. El primer paso es cortar las flores que más nos gusten. Lo segundo es retirar el plástico transparente que traen siempre las calcomanías. Luego las ponemos en agua. No necesitan más de 15 segundos para soltarse. Una forma de ponerlas en las uñas es con la ayuda de un stamper transparente. Le sacamos la cartulina blanca de fondo y nos quedamos con la calcomanía que es bien delgadita. Hay que manipularla con cuidado para que no se doble. La ponemos sobre el stamper y luego transferimos a la uña en el lugar exacto que queramos. Con la ayuda de una brocha podemos moverlas y sacarle las burbujas de agua. Ayuda también pasar suavemente una servilleta. Aquí corté por la mitad una rosa grande y me gustó mucho cómo quedó. Si no tienen un stamper no se preocupen. Háganlo con la ayuda de una brochita únicamente. Al terminar de transferir todas las imágenes nos aseguramos de limpiar toda gota de agua. Y luego pasamos nuevamente una capa del esmalte con acabado lechoso. Luego de haber pasado esta primera capa usamos una brocha con removedor de esmalte para limpiar los bordes. En la base sobraba una parte de las calcomanías y el kit de esmalte solito como que la desintegra y se limpia fácilmente. Me gusta hacerlo en este momento porque al tener una capa encima asegura la calcomanía y ya no se nos va a estar moviendo por accidente al momento de quitar los excesos de los bordes. Cuando haya secado agregamos otra capa de que va a suavizar aún más el diseño floral. Esta técnica es como la Jelly Sandwich que les he mostrado anteriormente pero usando esmaltes lechosos en lugar de translúcidos. Terminamos aplicando una capa final de top coat para que dure más tiempo. Este de Catrice tipo gel me gusta mucho. Permite que el pintado dure bastante tiempo. No olvidemos también de sellar el borde de la punta. Y este es el resultado. Realmente es uno de mis diseños favoritos del canal. Se ve muy delicado y el efecto es casi el mismo pero usando esmaltes regulares y calcomanías. O incluso pueden dibujar ustedes mismas las flores. Son más pasos de los normales pero no es difícil. Vale la pena el tiempito extra. Cuéntenme en los comentarios si se animarían a hacerlo. Esta tendencia ha sido una de mis favoritas. Si también les gustó no se olviden de darle like al video, de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales. Mándenme un correo si desean ir a los talleres. Van a estar muy bonitos. Nos vemos en un próximo video y que Dios las bendiga.